Música Al pico te iré me fui, sufriendo por las dañadas Cuando de arriba miré, esta barba va a ocurrir Las siete y las canarias, canarias no ha de morir Llevando en el corazón, el canto de la folía Cirillas y sartonas, la copa del raro Canarias, tú eres una maravilla Canarias, ilusión de mis amores, canarias Venerife, tú eres un jardín de flores La isla de Lanzarote, muerte, benduda y la palma El hierro y la pomena, la isla de Lanzarote, dice Las palmas de Gran Canaria Canarias, tú ha de morir Llevando en el corazón El canto de la folía Cirillas y sartonas, la copa del raro Canarias, tú eres una maravilla Canarias, ilusión de mis amores, canarias Venerife, tú eres un jardín de flores ¡Venerife!